Hola, les habla Julio Gasset del programa Bienvenidos. Emigré a este país para invertir en bienes raíces para asegurar mi retiro y el de mi familia. Con el sueño americano hallé aquí unos personajes con caras de angelitos que me pintaron una ilusión. Todo iba maravilloso, pero los angelitos no tenían alas sino cuernos. La burbujita se reventó y el sueño desapareció. Por la acción de algunos diablitos sin escrúpulos llamados realtors y abogados. Perdí dos casas y lo que me quedaba de dinero. Ya sin esperanza fui a Artemis Debsolución. ¿Es usted una víctima de préstamos de hipoteca rapaz, préstamos injustos o engañosos o de prácticas discriminatorias? En Artemis Debsolución le juntan un informe forense detallado del préstamo y si usted clasifica tendrá oportunidad de quedarse con la casa y sin pagos adicionales. Llame ahora a nuestro teléfono en pantalla. Artemis Debsolución es su solución.